Si tuvieras a tu hija por cinco minutos, ¿qué le dirías? Que me lleve con ella. Son casi 13 años y el dolor está ahí, está dormido. He aprendido a vivir con él, entonces creo que lo único que le puedo decir a las mamás que les ha pasado algo parecido es que uno se acostumbra a vivir con ese dolor, pero que no se va a ir. Lo que tú anhelas con el alma y cuando lo quieres tocar se te va. ¡Suscríbete al canal! Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Para quienes no me conocen, soy Luis Basauri y pues el día de hoy vamos a tratar sobre un personaje que ha causado no hace mucho y nuevamente un bug en las redes sociales con respecto a Luz María. Mi amiguita, yo te amo mucho, pero si te portas mal, te amo. Así es, es un personaje que tiene un tema que he querido coger. ¡Apúntele bien! Porque tiene mucho mensaje, no solamente por el mensaje que puedan entregar en su página, en su canal de YouTube, sino también por el mensaje de vida que puede adaptarse a lo que es el diario a diario de nuestra vida, de la vida común. Para poner en contexto con respecto a lo que conocemos de Luz María. Bueno, algunos se han confundido, ¿no? Y pues dicen que es el personaje, esa empresaria millonaria, que así lo llaman, ¿no? Luz María, la empresaria millonaria, que rompe las redes y algo así, que muchos han creído, ¿no? Hay algunos que sí conocen el tema, pero hay muchos que han creído, pues que realmente este es un personaje, pues, una empresaria millonaria que tiene un canal y que hace sketch, que es actriz, ¿no? Y hay tanto cierto como también hay algo que no. Soy una empresaria multimillonaria que tiene dinero para comprarse lo que le dé la gana y también puede vestirse, como le plazca. Señorita, yo le pido mis más sinceras disculpas. No las necesito. Lo que sí necesito es que, por favor, agilites los trámites para mi carro. Ah, y otra cosa. Ven, por favor. La comisión que corresponde a la venta del carro que yo compré, que se la den a él. Porque él vendió mucho más que tú. Si es bien cierto, ¿no? Este canal hace, pues, sketch, ¿no? Sobre temas de la vida diaria. No necesariamente siempre sale ella. Hay muchos videos donde no participa, sobre todo al inicio. Ya que este canal no pertenece precisamente al personaje Luz María. Luz María en sí, su verdadero nombre es María José Villavicencio Seguis. Ella es una persona de 39 años que, pues, natural de Ecuador. Ella vive en Ecuador. Y este canal también es de allá de Ecuador. Ella tiene un problema con respecto a la salud. Ella ha tenido dos grandes problemas, sobre todo en su vida. Ella ha comentado incluso en algunas entrevistas. Donde lo primero, por ejemplo, que ella puede narrar, que ella puede decir es con respecto a que ha sufrido mucho por la pérdida de una hija. Así es. Ella, a los 27, 26 años más o menos, llegó a tener una hija de nombre Romina. Pero solamente vivió siete días. Debido, pues, a un problema de salud, no pudo resistir. Y esto causó un gran dolor en ella. Si tuvieras a tu hija por cinco minutos, ¿qué le dirías? Que me lleve con ella. Son casi 13 años y el dolor está ahí. Está dormido. He aprendido a vivir con él. Entonces creo que lo único que le puedo decir a las mamás que les ha pasado algo parecido es que uno se acostumbra a vivir con ese dolor, pero que no se va a ir. Lo que tú anhelas con el alma y cuando lo quieres tocar, se te va. Luego de eso ha tenido un gran problema por el tema, que es una enfermedad, si se podría decir. Es un síndrome, síndrome de Larum. Que este síndrome, precisamente, afecta con respecto al tema del crecimiento, a la hormona del crecimiento de cada persona. Y, pues, produce que se genere el enanismo, ¿no? Aquellos que siempre, pues, vemos personas de baja estatura y que muchas veces, no solamente nosotros vemos, somos testigos, sino ella ha vivido en carne propia, ya que padece este síndrome y muchas veces le han hecho bullying, por lo que ella comenta, ¿no? En su colegio lo ha vivido muy, muy, muy feo, como se podría decir, momentos muy feos en el que a ella le insultaban. Y, sobre todo, algo que ella es bien cierto que dice, no solamente la crueldad por parte, ¿no?, de los niños, que muchas veces algunos no conocen, involuntariamente lo hacen, sino que esto de los niños viene muchas veces por un aprendizaje de los mayores. Y, más aún, cuando ella comenta y dice, ¿no?, que, pues, comparto mucho, donde dice, ¿qué puedes esperar si cada vez que te enseñan las vocales o el abecedario dicen que la E se empieza con la E de enano? Que, quizás, no se ha hecho en el afán de hacer bullying o de maldad, pero, conforme se va dando el tiempo, ¿no?, se va relacionando y muchas veces los niños, pues, relacionan y a mal, a burla, inconscientemente, muchas veces. Entonces, este es el tema del bullying que ella ha podido pasar, que ella cuenta. ¿Ella es millonaria? No, no lo es. Ella ha tenido, es una persona común y corriente, ¿no?, una persona modesta. De todo lo malo, siempre digo, hay que sacar algo positivo. Lo algo positivo es de que, precisamente, por este síndrome, por este tema, por esta enfermedad de Largo, Sergio Loaiza necesitaba un personaje, una enfermera que tenga, precisamente, el tema, ¿no?, de este síndrome, porque siempre, según Sergio Loaiza, quiere entregar un mensaje, ¿no?, al finalizar de cada skate, de cada video. Sobre todo, ¿no?, a la no discriminación y cosas así. Sergio Loaiza viene a ser el dueño de este canal. Justamente, el primer video que les hablé. Si aún no te has suscrito a mi canal de YouTube, ¿qué esperas? Puedes buscarme como Luis Basauri, ingresa, suscríbete y activa la campana de todas las notificaciones para que así YouTube te avise cada vez que subo un nuevo contenido. En mi canal puedes disfrutar de un contenido variado, pero si buscas uno en particular, solo debes ingresar a la lista de reproducción y seleccionar lo que más te agrade. Y si te gustó, no olvides de comentar, regalarme un like y compartir para que toda esta comunidad siga creciendo. Ahora sí, sin más ni más, nos vemos en un siguiente video. Hoy voy a estar poniendo un pequeño avance en la caja de descripción. También voy a estar dejando su canal si quieren grabarlo por completo. Oye, señora, ¿qué le pasa? No sea tan grosera. Ay, perdón. A mí no me va a venir a tratar mal por mi tamaño. Yo te trato como a mí me da la gana. Espériteme, señora. Señora, señora, ¿qué le pasó? Ese desmayo me gustó, ¿ah? Nada fingido. Hágame el favor de retirarse. Necesitamos un médico o una enfermera. Yo soy enfermera y si digo que puedo ayudarla, la puedo ayudar. Usted, permiso. A diferencia de la Rosa de Guadalupe, es que la Rosa de Guadalupe viene en ese aire. Me parece que no, pero ya veo más o menos el tramo de lo clásico, donde le salva la vida. Y seguro después se arrepiente. Le pide disculpas. Cosas así, ¿no? Señora. Señora, ¿está bien? Creo que lo más lógico es llamar a una ambulancia. Creo que pasó eso ahí ya el siguiente día. ¿Tú? ¿Y por qué tú? Porque yo soy enfermera. Porque pese a las humillaciones y a las discriminaciones de gente como usted, yo logré superarme. Y logré cumplir mi sueño de tener una profesión. Las personas piensan que porque somos de talla baja o tenemos algún tipo de discapacidad, no podemos superarnos en la vida. Pero si ella se siente bien, yo me voy. No, no, no. No te vayas, por favor. Perdóname. No debí tratarte así. Yo no tengo nada que perdonarle, señor. Levántese, por favor. Perdóname, por favor. Y muchas gracias. No tengo nada que perdonarle, señor. Solo recuerde que a la vuelta de la esquina, uno nunca sabe de quién va a necesitar. Hasta luego. Toma, con esa. Algo así es, ¿no? La Rosa de Guadalupe, así hablan, dan ese mensaje. Sino que acá no hay el aire, acá no hay el vientecito. La salud, la protección social, el acceso al empleo y las relaciones laborables. Recuerda, todos somos iguales. No discriminemos a una persona por cómo. Bueno, también se ha generado en las redes sociales con respecto a que ella ha renunciado a este canal, ¿no? De Luz María, donde he venido participando, ya en una forma consecutiva, se habría ido a otro. Pero, bueno, aquí sí estamos un poco, por mi parte, voy a opinar porque no hay nada oficial que haya dicho que sí se ha salido. No lo dice en unas entrevistas que hacen en el nuevo canal. Ella simplemente habla, incluso la misma persona que está entrevistando, le pregunta con respecto a que si ella haga un llamado para las nuevas redes sociales. Habla de nuevas redes sociales, ¿no? Que vengan aquí, pero sin dejar de lado las anteriores. Estén pendientes de las nuevas páginas. He tenido la oportunidad de cambiarme a esta casa. Y les pido que me sigan en esta nueva etapa de mi vida, de mi carrera. Sigan viendo los videos, síganme apoyando. Como se dice en el spot publicitario, ahora viene Luz María, con más Luz que en mí. También sacamos un poco la conclusión porque en los nuevos videos están ejerciéndose, ¿no? O se están subiendo, se están publicando en las mismas fechas que también se está publicando en el otro canal. Pero eso se podría decir de repente tiene un contrato, hay X motivos, ¿no? Pero los personajes, no creo que con todo, los personajes también están subiendo. Tanto como en el nuevo canal, como en el anterior canal, están participando en los videos. Están participando en estos textos. Entonces, a mi opinión, pareciera de que este nuevo canal simplemente es una extensión más. Es un canal secundario. El tiempo, como siempre digo, me estará dando la razón si es que me equivoco o no. Pero para mí, creo que es uno más. Uno más de ellos, no creo que se haya salido, no creo que sea el otro. Bueno, podría ser también. Pero para mí es lo primero que dije. Ya saben cuál es la verdadera entonces historia. Ella no se llama. No Luz María. Ella no es una empresaria millonaria. Ella es una persona común y corriente que simplemente ha tenido tan poco en su canal. Ella está trabajando para, como le digo, para este su amigo, Héctor Loaiza. Y bueno, he compartido esos pequeños datos. Espero les haya gustado este compartir. A ver, voy a ponerme a ver sus videos, a ver qué tal mensajes dan. Siempre es bueno. Todo lo positivo es bueno, no para compartir. Así es que conmigo será hasta un siguiente video. Y no se olviden, no se olviden de darle ese botoncito rojo. De suscribirse a mi canal que me están ayudando un montón. Cada vez que ustedes se suscriben, cada vez que comentan, cada vez que dan un like. Eso ayuda mucho a este canal para que siga creciendo y siga generando también más contenido. No olviden de seguirme en mis redes sociales que me encuentran como Luis Basauri21. Así es que conmigo será hasta un nuevo video. Nos vemos. No olviden de seguirme en mis redes sociales.